Este era un juego muy trascendental en el cual teníamos que estar bien paraditos sabiendo que era un ascenso y que lo perdimos por un marcador muy abultado, pero que se queda con un mal sabor de boca definitivamente, pero que este es fútbol, este es fútbol y es de hombre, pues es soportar todo, o sea, la derrota, yo creo que esto no acaba aquí, para muchos no se viene aquí y otro pues vamos a ir pensando ya en el retiro, así que de una u otra manera teníamos que sacar esto, pero que no se da, sabrá Dios por qué, hay un propósito grande para todos y sobre todo pues llamar a la cultura, a la paciencia, que eso es lo que Dios enseña, tener paciencia, saber aguantar, tener sabidurías y ser fuertes espiritualmente, pues de hecho creo que el equipo empezó bien en los primeros minutos, de pronto no pudimos ser más certeros en las primeras jugadas de gol, que por ahí fueron pocas en sí, pero que Sushi pues era un equipo que no estaba ofreciendo mayor resistencia y que la jugada de gol fueron obviamente errores nuestros, errores muy puntuales y que hoy pues nos traen a la desesperación, a la concentración y desde luego se da el marco de la voluntad de hoy. Yo lo sé, por favor.